Bienvenidos a nuestro curso de Revit 2025 para cuantificación. En esta ocasión, les traemos un curso paso a paso para la obtención de datos, tablas de cuantificación e inclusive la generación de presupuestos preliminares en Revit 2025. Durante este curso, y para poder aprender el flujo de trabajo fundamental que nos permitirá obtener los datos de nuestro proyecto, vamos a trabajar con un modelo arquitectónico tipo casa-habitación y del que, mediante las herramientas que observaremos en este curso, buscaremos cuantificar las áreas que lo conforman, determinando no únicamente los metros cuadrados de cada una de estas, sino más aún, el costo de los acabados y pisos. Asimismo, utilizando este mismo flujo de trabajo, también nos será posible cubicar todos los elementos de concreto que pudiéramos llegar a tener y de los cuales también nos será posible determinar su costo. Ahora bien, y dado a que este proyecto cuenta con una instalación hidrosanitaria básica, también podremos observar claramente y paso a paso el procedimiento mediante el cual será posible llevar a cabo la cuantificación de este tipo de instalación. Pero que, debido a su versatilidad y principios fundamentales, también puede ser aplicado a cualquier otro tipo de instalación con la que contemos, logrando obtener datos relevantes, tales como la cantidad de componentes en la misma, metros lineales, costo e inclusive, a partir de estos datos, generar un presupuesto preliminar de la instalación. Finalmente, y como en todos nuestros cursos, usted contará con la ayuda de nuestros expertos a través del Centro de Soporte, para que pueda aclarar todas sus dudas, tanto de todas las herramientas y temas cubiertos en este curso, como al trabajar en sus propios proyectos. Los esperamos en nuestro curso de Revit 2025 para cuantificación.